Hola, ¿qué tal? Abrimos con el titular destacado de hoy. Tres empresas chinas han marcado su récord en la lista Fortune 500. Esta lista es elaborada por la revista estadounidense Fortune y ocupa en el top 10. Luego volvemos a ella. Pasamos a más titulares. El chino Fu Min es posible candidato a vicedirector de la CA en el FMI. También el BNC anunciará los indicadores económicos para combatir la filtración de datos. Y China posee una deuda externa de unos 600.000 millones de dólares. Comenzamos. Como ya anunciábamos al inicio, las petroleras Inopec y CNPC y la energética State Grid ocupan el top 10 de la lista Fortune Global. En esta edición, China se sitúa por delante de Japón y solo por detrás de Estados Unidos y es considerada como el segundo país del mundo por número de compañías incluidas en la lista. En concreto, con un total de 69 empresas chinas. El anterior vicegobernador del Banco Popular de China y el antiguo asesor del pasado ejecutivo del FMI, Zou Min, podría ocupar el puesto de vicedirector ejecutivo dentro de la directiva del FMI, presidida por Christine Lacan. Así, las economías emergentes tendrán una mayor presencia dentro del fondo, según prometió la presidenta del FMI. Nos centramos más en economía. El Bureau Nacional de Estadísticas de China ha indicado hoy que sacará a relucir los indicadores económicos clave del país durante este mes de julio para así poder combatir la filtración de datos. Entre ellos se incluye el índice de precios al consumidor y el índice de precios al producto. Y no cambiamos de tema porque la Administración Estatal de Divisas de China ha informado que el gigante asiático tiene una deuda externa de casi unos 600 millones de dólares. Esto se traduce en unos 400.000 millones de euros. Y también ha sido noticia hoy que China aumenta las tasas hipotecarias de fondo público destinado a la vivienda. Continuamos con el gigante asiático porque China construirá la nueva área del archipiélago de Zousan para impulsar la economía oceánica. Y nos vamos a Latinoamérica porque en México el mercado de automóviles se recupera. Por otro lado, las energías renovables también han sido noticia porque los países emergentes son los que más invierten en este tipo de energías. Y terminamos con Banco Santander que anuncia que 1.400 estudiantes de los que más de la mitad proceden de Latinoamérica participan en la décima edición de la Escuela Complutense de Verano. Bien, esto ha sido todo por hoy. Ya saben, pueden ampliar toda la información y más en nuestra página web www.globalasia.com Pasen un buen fin de semana. Gracias por ver el video.